Se precipitó a tierra en el sur de Bolívar un helicóptero de ejército con nueve tripulantes. La aeronave MI-17 de matrícula EJC-3395 había salido de una base militar del norte de Antioquia para realizar el abastecimiento a las tropas en esta zona del sur de Bolívar. Según información extraoficial, en horas del mediodía de este lunes 29 de abril, se perdió comunicación con la aeronave y tampoco regresó a la base, por lo que la institución activó los protocolos de búsqueda. Fue en ese operativo en donde se determinó que la aeronave había tenido un accidente. Se habla de nueve personas que harían parte de la operación que estarían realizando desde el helicóptero y hasta el momento no se conoce de sobrevivientes. Fuentes de las fuerzas militares le informaron a Enlace Noticias que estaba en misión de abastecimiento y se perdió comunicación. El helicóptero iba específicamente a Santa Rosa, sur de Bolívar, para abastecer a la fuerza de tarea Marte. Esta es una noticia en desarrollo a espera de que Ejército entregue identidades de las víctimas de este siniestro aéreo ocurrido este lunes 29 de abril en el sur de Bolívar.